Muy buenas noches, ¿cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un honor, un gusto estar junto a ustedes desde Canal C Argentina para presentarles Córdoba al Mundo. Y siempre me felicito, me auto-felicito por haber elegido precisamente este horario, este día, para realizar un programa especializado en temas económicos, financieros y empresarios. Porque los lunes son los días donde empieza la semana y empieza la semana con una serie de expectativas. Y por supuesto, este no es la excepción, porque todos los mercados están, indudablemente, desde hace tiempo ya y sobre todo en los últimos 15 días, expectantes por las determinaciones que se han tomado, que se habían anunciado y que comienzan a regir a partir de hoy, porque es lo que se ha denominado la fase 2 del programa económico del presidente Milley. Y sobre todo el debut de las LEFI, estas letras de liquidación, letras fiscales de liquidez que pone en vigencia el gobierno. Y que tienen una expectativa en relación a las tasas. De acuerdo a algunas informaciones muy confiables de los mercados, esto puede llegar a cambiar hasta la hora de la emisión de este programa. Porque siempre les digo, nosotros estamos grabando a partir de las 15.45 y de aquí en adelante no se sabe en Argentina qué es lo que puede llegar a suceder. Pero las informaciones que tenemos hasta ahora es que la tasa se va a mantener en el 40%. Y había, por supuesto, expectativa en este sentido por parte de todas las entidades financieras y de los operadores. Se lo ha recibido, digamos, se lo ha recibido a esta fase 2 con alguna expectativa favorable. ¿Por qué? Porque han subido las ADR en la bolsa de Nueva York. Esto también tuvo que ver con el hecho de la retirada de Joe Biden como candidato del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales. Pero de todas maneras, también subieron los bonos argentinos. Y también se operó bien la bolsa de comercio de Buenos Aires. También cayó el dólar futuro y una leve baja también en el dólar paralelo. Pero de todas maneras, la brecha con el oficial sigue siendo del 55%. Y esa determinación sobre la vigencia de las tasas viene acompañada de otra determinación no menos importante del Banco Central de la República Argentina. Y que está hablando de que, de una manera u otra, el gobierno de Milley está aplicando el pragmatismo. Porque no quiere que se repitan los sucesos acontecidos en La Rioja. Es decir, que han emitido bonos. Es decir, una moneda que únicamente puede llegar a tener valor dentro de la provincia de La Rioja. Y por eso le ha autorizado a la provincia de Río Negro la emisión de letras de tesoro por 11.000 millones de pesos. Pero es más, también le autorizó letras especiales en dólares a la provincia de Buenos Aires, donde está Axel Kicillof, que le viene reclamando desde hace tiempo fondos especiales al presidente Milley, y por supuesto no lo ha conseguido. Hay una salvedad en el sentido de que el Banco Central ha dicho que tienen que cumplir con todas las exigencias y todas las reglamentaciones que rigen en la actualidad dentro de la emisión de bonos y de títulos que tiene la República Argentina. Pero, indudablemente, esto significa una especie de distensión hacia lo que puedan llegar a realizar estas provincias. ¿Habrá otras que se sumen? Por ejemplo, ¿podría suceder algo similar aquí en Córdoba? Es un interrogante. Pero, mientras tanto, las cosas están dadas así y habrá que ver cómo transcurre el resto de la semana y cómo reaccionan los mercados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!